Muy buenas tardes, hoy es lunes 15 de mayo. ¿No? ¿Cuándo es? ¿Hoy qué es? Acuérdate que hoy vuelvo a decir 15. Monserrat Navarro, compañera de Ondas que tira en televisión. Muy buenas tardes. Fíjense lo que me ha pasado. Antes de empezar, estaba un poquito nervioso, no sé por qué. Y me he manchado de agua. Digo, me he manchado de agua. Mamá, me he manchado de agua y es una cosa que uno tiene cuando va con la bulla y las prisas. A lo que íbamos, ¿qué tal su fin de semana? Espero que bien, que haya sido de su agrado. Hemos tenido buen tiempo, hemos tenido feria, hemos tenido deporte, hemos tenido Rocío. Que por cierto, el salto a la reja se ha producido esta madrugada a las 3 y 02. Todas las Rocío, que nos estáis viendo, felicidades a todas. Hoy es lunes de 20 de usted, hay que decirlo también. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir, Montse? ¿Qué me vas a decir que te he visto con ganas de simblar? La semana que viene tenemos procesión en Ajeciras. María Auxiliadora, 24 de mayo. ¿Qué más les tenemos que contar? Pues muchas cosas. Hoy vamos a tener los amigos de Alcesuelo por aquí, vamos a hablarles de deporte, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que ha ocurrido el fin de semana y vamos a cerrar con el carnaval. Como verán ustedes, no estoy hablando de un evento que ocurrió ayer por la tarde. Desgraciadamente, la Ajeciras Club de Fútbol descendió a la tercera división. El año que viene, si Dios quiere, jugará en el grupo décimo de la tercera división. El próximo viernes habrá una asamblea y ahí se resolverá un poco ese futuro incierto que ahora mismo aparece en las mentes de algunos ejercitistas. Montse, ¿tu fin de semana qué tal? Sí, ¿no? ¿Ahí está la playita o qué? Pues yo tengo que ir a la playa porque estoy blancote. Estoy re blanquío. Me echas dos capas de pintura blanca, monoflex. Cal, cal. Cal, cal. A ver si este fin de semana me puedo ir a la playita, por lo menos, para que me dé... Pero esa te protección porque tengo un blanquito, ¿eh? Sí, hombre, sí, vaya, se me ponga... Sí, yo cuando voy a la playa, el día siguiente... Pero eso te da en casa, no en la playa. A mí el error, en casa. ¿Cómo me cuidas, Montse? Medio ahorita antes de irte a la toalita. Medio ahorita antes, ¿no? ¿Cómo lees tú las instrucciones, eh? ¿Y tú te la aplicas a ti misma? No. Porque yo no sé terminar de atún. No, pero yo me la he hecho. ¿Algún problema con los blanquitos? No, 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 no. No me la he hecho, pero se me olvidan ya. Montse, ¿con tu permiso? Sí. Y con el de Sergio Medievilla, que está por allí. Hola, Sergio. Hola, Sergio. ¿Qué? Hoy el micro, el micro está tú y hoy... El micro está aquí, se va a ir. Digo, está aquí, ahí viene. Mientras que se arregla, ¡Vámonos a la cabecera! ¡Vámonos a la cabecera! Estamos de vuelta. Y qué raro que Javi Nuñez ha empezado. Ya a aparecer por los pasillos y hoy no he querido entrar. Montse. No quiere ni verte. No. ¿Será porque ha ganado el Barcelona la Liga? ¿Será por ello? Porque es que no quiere venir a conmigo. Felicidad a todos los aficionados del FC Barcelona. El Real Madrid y el Atlético de Madrid todavía pueden ganar un título, al igual que el Sevilla, que tiene dos finales. Una el próximo miércoles, la de la UEFA, y el siguiente domingo, la Copa de Su Majestad, el Rey. Nos vamos a las noticias, ¿no, Montse? Sí. Bueno, pues, como bien dice mi compañera Montse, vamos a dar un saltito hasta la redacción para que nuestros compañeros de los servicios informativos nos comenten y nos cuenten qué es lo que ha sucedido en la jornada de hoy. Compañero, saludos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Pues, hoy hablaremos de un punto que se ha tratado en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, que es para la firma de un convenio con Cortijo San Bernabé. Sería entre el ayuntamiento y la parte privada, la parte propietaria, y suponerá la construcción de más de 4.000 viviendas. Hablaremos, como es lógico, de esta huelga de limpieza en el Hospital Punto de la Cua de los Neciras. Se lleva meses, incluso años, denunciando la mala situación de la limpieza en el centro hospitalario y hoy han hecho una huelga ya que el pasado viernes no se pudo alcanzar. Después de seis horas de negociación en el cerca no se pudo alcanzar ningún acuerdo. Hablaremos también de las protestas que están llevando a cabo los trabajadores de Correo, también de una campaña que ha iniciado el ayuntamiento para limpieza y desbroce, de la grosura de la Feria del Libro que se produjo el pasado domingo y de esa mala noticia que es el descenso de las Algeciras. Muchísimas gracias a los servicios informativos de esta casa y es tiempo para ver el tiempo. Es tiempo, es tiempo para ver el tiempo. Como podemos observar, nubes que nos van a acompañar en la jornada de hoy pero sin posibilidades de lluvia y es que el levante se ha instaurado en nuestra zona. ¿Lavadora? No, no seca mucho. No, el levante, pero como está haciendo calor, el poquito sol que haya, bueno, bueno, bueno. Uy, uy, este piloto más rápido, ¿eh? Bueno, bueno. A ver, 0% de posibilidades de lluvia, como hemos dicho anteriormente, nubes nos van a acompañar mañana, martes también. Esas nubes negras, parece que el miércoles comienza a aclarar a partir de las 12 del mediodía. Jueves prácticamente soleado y el viernes también nos va a acompañar un poquito de nubes. Temperaturas entre 20 y 22 grados, ¿eh? ¿Ya vamos para arriba? Vamos un poquito. Oye, ayer me monté en el coche por la tarde. ¿Y marcaba? 27 grados. Fue una burrada. Para 15 de mayo, ¿qué estábamos? No, no estamos 15 de mayo. Ayer era 15 de mayo. Ayer sí, tienes razón. Sergio, con tu permiso, vamos a la otra pantalla. Mira, Monse. Verde. Colo verde. Verde, qué bonito es el verdín. Verde, sí, xíxaro. Verde, xíxaro. Ah, y un saludo aquí hasta mi xíxarito. Mi sobrino, yo le digo xíxarito. Xíxarito, que se le queda después, ¿eh? Sí, se le va a quedar, creo. Se le va a quedar y después es muy difícil quitar orejas y esas cosas. Anda, anda. El tiempo, como podemos observar, en el cielo prácticamente medio despejado un poquito con nubes, que sí, esas nubes negras van a aparecer a partir de las 7 de la mañana. Viento, nada de viento, prácticamente entre 13 y 11 grados. Uy, 11 grados. 11 kilómetros por hora. La gráfica de Pleamar y Bajamar. La primera Pleamar se ha llevado a cabo esta madrugada a las 0.11. La segunda está este mediodía, 12.46. La primera Bajamar, 6.25 de la mañana. Y la segunda a las 18.42. En un ratito, Monse, ¿nos dará tiempo? No, no nos dará tiempo. La gráfica, no, la gráfica no. Los periodos mayores y los periodos menores para los mejores momentos de la pesca. Hemos tenido dos actividades altas en los periodos menores. Una que ha sido de 10.31 a 12.31. Y otra esta noche de 22.46 a 0.46. Y en los periodos menores hemos tenido una actividad media. Esta madrugada de 4.26 a 5.26. Y otra actividad media de 16.36 a 17.36. La luna. Oh, la luna va cogiendo color. 72% de iluminación, décimo día. Y yo le veo hoy la cara de Sergio y Media Villa. Fíjate lo que te digo. ¿Tú lo sabes? Sí, algo tiene. Tiene cara de Sergio y Media Villa. ¿Que pone jibosa? Sí, jibosa creciente. Jibosa creciente. Yo te puedo decir, la luna hoy está jibosa creciente. Y la gente va a decir, verdad, verdad, verdad. La luna, para que usted también lo sepa, se encuentra entre la fase de cuarto creciente y luna llena. Que se conoce como jibosa creciente. El sol. La salida del sol se ha llevado a cabo a las 7 y 14 minutos. Mientras que la puesta del sol se va alargando un poquito más. Y será a las 21 y 22 minutos de la jornada de hoy, lunes 15. 16, 10. Sí, me he equivocado. Me he vuelto a equivocar. Es que yo te veo la cara muy sosteniendo y me hacéis. ¿Toma, sí, te entiendes, que estamos cansados. ¡Ole! De categoría. Hacemos una cosa. Como estoy cansadito, nos vamos a publicidad. Y enseguida volvemos. Que ya Juan Francisco Aguilera está por ahí. Y vamos a hablarles de deportes. Como cada lunes tenemos que hablarles también. de la información deportiva. Una información deportiva, pues la verdad es que hoy con el ánimo por los suelos. Sobre todo por ese juego que les pegó ayer la Agencia y la Club de Fútbol. Estuvimos acariciando la permanencia. Pues en alguna fase del partido sí se hubiera marcado ese gol que parecía que iba a llegar sobre todo al inicio de esa primera parte. Bueno, para desgranarles la jornada deportiva, que mejor que nuestro compañero Juan Francisco Aguilera. Juan Francisco, buenas tardes. Hola. Buenas por aquello de que saludar y que es cortés. Pero bueno, la verdad que jornada triste, desagradable. Todavía, después de que hayan pasado 24 horas para asimilar un poco lo que aquí ha ocurrido, no se le encuentra demasiada explicación. Y la Agencia y la Club de Fútbol, pues es equipo de tercera división. Algo que, lógicamente, no nos lo creemos porque ha ido ocurriendo semana a semana. La verdad que ayer se mascaba en el comienzo del partido un desánimo general, pero como tú bien has dicho, marcó el Murcia, marcó el Algeciras con Iván. Y en ese momento todos pensábamos que sí, que era posible y que con un solo tanto, un solo gol, el Algeciras sería equipo de segunda B, con lo que supone eso, ser de segunda B o ser de tercera. Porque, bueno, ahora, a partir de hoy hay muchas dudas, muchas incógnitas, muchas cosas por resolver. Pero, bueno, volviendo al partido de ayer, los últimos 45 minutos, fundamentalmente, 30 de ellos, yo diría, el equipo ya andaba, no corría, le faltaba, no sé si estaba agarrotado o que físicamente no podía o que las sensaciones no eran o que... porque el Murcia no vino a hacer pupa, ¿eh? El Murcia vino tampoco a dejarse ganar, pero ellos estaban más metidos en su historia, que es la promoción. La semana que viene no venían a que nadie se lesionara, ni a que nadie se hiciera daño, ni que pasara nada. En definitiva, el partido finalizó, al final incluso, después del empate, el Murcia dispuso de un penalti y lo echó al palo, lo mandó al palo, con lo difícil que es afinar, ¿eh? Le mandaron al palo y en el rechace no vamos ni a defender, o sea, una cosa... Es que el rechace, la jugada del rechace, se quedan los dos defensas, marcados la línea, viendo cómo el oponente se introduce en el área, que se reclamaba que había entrado antes de tirar, y es incierto. Yo creo que no, que no... No, no, yo vi en el partido... Hoy nos hemos detenido a mirar otras jugadas, por ejemplo, el gol que se marcaba fuera de juego, sí fue un gol válido, el penalti a Santi Luque sí fue penalti, con lo cual el árbitro madrileño fue malo una vez más en este partido, pero bueno, ya te digo, no es o no hay que culpar al árbitro de lo que ayer fue el desastre de un equipo que fue a menos y que se fue apagando y que me da muchísima pena, sobre todo por los jugadores, lógicamente, pero por la afición. Yo donde de verdad estoy dolido hoy es por esa afición que ahora hay que volver a animar, que volver a ilusionar. No es fácil, porque ya es que la historia se repite, esto es lo mismo o lo mismo que nos ocurrió hace dos años. Bueno, hace dos años fue todavía más cruel, quizás, que este año, pero en definitiva el descenso es tan cruel de una manera o de otra. Y con lo difícil, como decimos, con lo complicado que es ascender, porque es que ni siendo campeón te asegura un ascenso. Luego hay que jugar en la liguilla, que es larguísima, pasan muchísimas cosas. Bueno, yo creo que todos estamos hoy un poco cabibajo, José, y perdona que... No, 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 sí, es lógico. Pero es que al final, como muchas veces lo hemos dicho, los periodistas también, al final ahora nos toca un año de tercera división, por estos campos... Son la de Dios. Que yo quiero tener y ser muy educado, pero hay lugares donde, bueno, lógicamente tienen el premio de estar en tercera, pero no son de tercera, son categorías inferiores, ¿vale? Luego, por otro lado, pues bueno, este año ha caído el Betis B, estará en la categoría, ha caído algún otro equipo por ahí, San Roque de Lepe, que posiblemente esté en nuestra categoría, posiblemente no, estará en nuestra categoría. Pero, bueno, volveremos a jugar en campos como el de Gerena, por ejemplo, que tanto recuerdo reciente tenemos. Hoy es un día para ir asimilando un poco todo lo que ha ocurrido, yo creo que sacar la lectura más positiva, que habrá, seguro que habrá alguna lectura positiva. Aquí han ocurrido más cosas de las que conocemos los aficionados, los periodistas y tal, porque ayer la alineación ya fue a lo mejor un revulsivo de Guti, no digo que no, pero en un partido tan trascendental como este, y lo hicieron bien. Abel salió, un chaval del filial, salió también algún otro jugador, y uno no salió, por ejemplo, Maiket, ahí que se quedó ayer en el banquillo. No teníamos a ninguno de los dos delanteros habituales, ni José Lu, ni tampoco Miguel Montes. Pero que yo creo que hoy no es momento de analizar técnicamente, tácticamente, qué hicimos, qué no hicimos, por qué sí jugó. Juanca fue el otro jugador que estuvo, que lo hizo bien y además tuvo en sus botas el 2-1. Tuvo en sus botas el 2-1, hoy hay una jugada que hubiera cambiado por completo este encuentro. Pero bueno, que ya te digo, es una jornada en la que todavía nos cuesta asimilar, porque es normal, todo el mundo te pregunta qué ha pasado, qué no ha pasado. Uno intenta explicarlo a todo el mundo, pero es muy difícil explicarlo. El viernes hay asamblea, ¿no? Sí, ayer, rueda de prensa de entrenadores, no hubo de jugadores, estaban todos totalmente rotos, y sí dio la cara el presidente de la Junta Gestora. Bueno, sí quiso hablar con los medios de comunicación, se sentó en sala de prensa. Muy correcto, Ricardo Alfonso Álvarez dijo que la situación era muy delicada, que no sabía muy bien qué iba a pasar. A las preguntas de si Guti sí, Guti no, porque claro, Guti puso su cargo a disposición de la Junta Gestora, la Junta Gestora dijo que ellos no son nadie todavía, porque están en este periodo en el que habrá elecciones. O sea, que todo el mundo, un poco ayer, no quiso entrar en muchos detalles. A tu pregunta, ¿a partir de hoy el viernes nueva vida para este ejercicio de fútbol? Y no sé cuál va a ser. Yo entiendo, creo, me parece, que quise interpretar por las palabras de Ricardo Alfonso Álvarez, que si no hay nadie que esté dispuesto a llevar las riendas, ellos cogerían el timón. Pero un timón en el que necesitan muchas ayudas, las ayudas de la institución, las ayudas de la afición, las ayudas de los medios de comunicación, y no sé si todos van a remar hacia el mismo lado. A partir del viernes lo sabremos. Es verdad que esto es muy reciente, la herida es muy profunda, el daño es mucho. Esto no es una cuestión solo deportiva, aquí hay una cuestión muy delicada que es la económica. Eso está pesando ahora mismo en quién sí y quién no coge las riendas del equipo. Porque claro, en tercera división hay que hacer un equipo también que cuesta dinero. No te puedes ceñir únicamente a lo de casa. Y yo sé que esta vez van a apostar por lo de casa, pero hay que tener dinero, hay que tener una economía solvente porque tenemos por detrás una espada de Damocles que está sobre la cabeza de estas oficinas, que es esa ley concursal. Y todas las historias que rodean de la seguridad social, las denuncias, los problemas. El descenso hace mucha pupa. Yo no me atrevo a decir eso. Ni creo que después de todo el esfuerzo que ya se ha hecho, toque hacer eso. Yo pienso que no. A poco porque todo el mundo ya lleva varios años tirando del carro, un carro con una rueda que va un poquito mal. Pero bueno, yo creo que vamos a reposar la semana, José, porque hay que reposarla, hay que madurar todo. Y yo creo que sobre todo los que estamos alrededor de las gestiones de fútbol, ahora mismo está pesando mucho lo ocurrido. Pero seguro que cuando pasan 48 horas empezamos a pensar en quién puede venir, quién puede jugar, quién puede tal, y nos vamos a ilusionar de nuevo. Pero no es el momento. ¿Agenda polo deportiva hemos tenido cositas? Hemos tenido cositas. La verdad que hemos tenido cosas muy importantes, algunas de carácter internacional o europeo, pero claro, menos conocidas a lo mejor. Por ejemplo, el deporte del busú, no sé si te suena, es un arte marcial. Eso te iba a decir, ¿a mí me suena eso? Bueno, tenemos a Riz Cardoni, a un gran profesor y también deportista que ha conseguido dos medallas en el europeo, que se ha diputado en Rusia. Hemos tenido al margen de esa buena noticia otros también campeonatos de taekwondo, que hoy en Onda Deportiva informamos de todo. Y por ejemplo, yo destacaría, porque estuve allí y lo viví in situ, hablando con el presidente del club baloncesto Ciudad Algeciras, con Hugo Tavío. Bueno, vivimos una fiesta, una auténtica fiesta, cierre de temporada de un club, que es el club histórico de la ciudad. No nos olvidemos que este es el antiguo Cartella, el club que tiene muchísimos años y que ayer, bueno, el sábado, tuvo el cierre de temporada con un montón de torneos, un montón de chavales jugando. Y bueno, nos hicieron un balance general, en el que también precisamente, se hablaba de que las elecciones del baloncesto estarán a la vuelta de la esquina y no sabemos si repetirá o no el presidente. Cansa muchísimo el estar a la cabeza de todos estos equipos. Este club ahora mismo es cantera, únicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos efectivamente no quieren estar en la categoría senior, lo único que necesitan es crear jugadores, de junior para abajo, y la verdad que están haciendo muy buenos campeonatos, de hecho, todos han ido a las fases, todos han jugado fases de ascenso. La labor es buenísima y el presidente, como te digo, nos valoró magníficamente la temporada. Bien, es verdad que meterse en el lío ya de jugar, como lo está haciendo el Colomer, el Colomer Dental, pues es otra historia. Pero siempre que hagan una labor de cantera y se pueda surtir al otro equipo, pues estará bien, el complemento de los dos conjuntos de baloncesto estará bien, porque si no, la división de dos clubes en una misma ciudad no tiene mucho sentido, la verdad. ¿Algo más que queramos destacar? Nada, que tengo muchas ganas de que llegue junio del año que viene, a ver si te estoy contando un ascenso de las vecinas para que todo esto sea borrón y cuenta nueva. Y bueno, fíjate en 11 meses lo que cambian las cosas. En 11 meses, porque hace 11 meses estábamos jugando con... Hoy estábamos efectivamente en el sorteo de la Real Federación Española en el que nos tocó la Arandina. Después de la Arandina nos tocó la Segoviana. Bueno, no, previamente tuvimos también... Previamente fue el equipo de menor... El famoso equipo de Ibiza, el famoso equipo de... ¿Gimnastico era un gimnastico? Sí, sí, ahí estuve yo además y bueno, a la jornada se vivió también con intensidad. Bueno, José, que esto es cíclico y que hay que pensar que el fútbol es fútbol, el deporte es deporte. Y nada, seguro que lo conseguimos. Juan Francisco Guilera, muchísimas gracias. Un ratito más en Onda Deportiva. Eso es. Hablándole de deporte, vamos a dejarla ahora con una actividad que se llevó a cabo el pasado domingo, bueno, ayer. Era una caminata saludable. Nos fuimos por los montes de nuestra ciudad y allí se hizo senderismo. Hay que disfrutar de nuestro paisaje y también haciendo un poquito de deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, echa una por aquí. Oye, ycha 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 una por aquí. Y una dieta equilibrada. Es que yo ya me lo estoy mirando. Mucha agua. Y mucha agua. Yo es que me lo estoy mirando porque ya estoy... Fíjense ustedes la tetita y... Mira, ya se te quitan las manchitas. Ya se me ha quitado. Ya se me ha quitado. Hombre, desde esta tarde que hemos empezado, pero a lo que iba, que estoy un poquito gordito. ¿Sí? Sí, me veo gordito. Estoy embutido. Cambiamos de tema. Vamos ahora a hablar sobre las cláusulas abusivas de los bancos. Para ello, Luis Montes se va a sentar con nosotros en un ratito y vamos a hablarle sobre Alcesuelo, una magnífica plataforma que está para nosotros. Para que no abusen de nosotros los bancos. Les recuerdo, si tienen ustedes alguna duda sobre estas cláusulas abusivas, nos pueden escribir un correo electrónico a la esquina. Una semana más, tenemos la oportunidad de hablar con los amigos de la plataforma Alcesuelo, completamente, con uno de sus abogados y también gerentes, por decirlo de alguna forma, del buffet también de abogados Montes. Luis Montes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. La semana pasada, el jueves pasado concretamente, estuvimos viendo un poco ese Euribor Plus, que era un programa que teníamos por ahí pendiente de emitir, muchas dudas resueltas. Y sí es verdad que a partir de hoy vamos a crear un correo electrónico, aprovechando ya también tu visita, para aquellas personas que tengan dudas a la hora de esas cláusulas abusivas de bancos. De todas las materias que podemos estar hablando referente a los consumidores y que todas las dudas se las podamos resolver incluso en directo. Puede ser interesante y puede ser, la verdad que nos puede aclarar mucho, muchas cosas a muchísima gente que lo necesite. Luis, ¿qué tema vamos a tocar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de una sentencia, una reciente sentencia del juzgado, de la audiencia provincial de Pontevedra, que ha venido a anular varias cláusulas abusivas, pero ha incorporado uno de los cálculos para determinar el tipo de interés. Es una cosa que a diario nosotros estamos viendo y tenemos una valoración sobre ello. Es el hecho de que para la determinación del tipo de interés se aplica una fórmula, se calcula con un error, un error evidentemente que beneficia al banco y que a lo largo de un préstamo hipotecario, a lo largo de 20 o 30 años, es un abuso y es un cobro indebido de, se puede decir, de 1.000, 1.200, 3.000 euros de más en toda la vida del préstamo. Eso es una cosita nueva que estamos estudiando, incluso una vez terminado este camino, este proyecto en defensa de las cláusulas suelo, acometeremos con ese cálculo que es lesivo a los derechos de todos los consumidores. Es que estamos hablando de una cifra elevada. Sí. Desde luego para mí. Ahora lo vamos a explicar, lo vamos a exponer y vamos a ver cómo es muy clarificador. Como tú quieras. Bien, bueno, normalmente esto es una fórmula que se utiliza, incluso que se establece para la determinación del tipo de interés que se nos va a aplicar a un mes vista. Entonces, vamos a poner un ejemplo en el cual el capital es igual una hipoteca media, 100.000 euros, vamos a determinar el tiempo, lo que queremos determinar es qué intereses nos tienen que aplicar a 30 días, a un mes, por tanto son 30 días y vamos a aplicar el interés, en este caso 1,2%, que puede ser tranquilamente un índice de referencia, un Euribor, por ejemplo, y un diferencial de un 1%, por tanto un tipo de interés que se defina para ese año de revisión de 1,2%. Bien, el cálculo del interés es muy sencillo, es decir, tendríamos que establecer el capital, 100.000 euros, lo multiplicaríamos por los 30 días y por el interés, que en este caso es 1,2%, que en este caso es 1,2%, a su vez, esto lo tenemos que dividir, en este caso, por la cantidad de días naturales, y aquí viene la mágica sorpresa, bien, el banco establece como días naturales 360 días, hay que multiplicar por los decimales que tenemos en el coeficiente, bien, a mayor dividendo sobre un menor divisor nos da un cociente que en este caso la cuota sería 100 euros de intereses, mes, 100 euros al mes en concepto de intereses, bien, pero aquí está el error, ellos aplican como base 360 días, cuando la operación debería de ser capital por 30 días de 1,2%, partido por 365 días. Aquí la diferencia estriba a 98,630 euros. Bien, es verdad que la diferencia es 1,37 al mes, evidentemente estamos hablando de unos 15 euros anuales, que multiplicados por 30 años, pues estamos hablando de unos 600, 800 euros, mal calculado. Bien, aquí también que habría que incorporar y hacer una salvedad, que hay un tercer caso, cada cuatro años tenemos un año bisiesto, en este caso no son 365, sino 366, en este caso, utilizando la misma fórmula, tendríamos que dividir por 366, lo que haría una diferencia en este caso de 98,360. ¿Vale? Aquí se agrava un poquito más y es unos 630. Bien, la diferencia en este caso es poquito, pero multiplicado por muchos años es una cuota de 800, 900 euros. Este es el primer planteamiento. Claro, esto unido a 50.000 afectados, pues estamos hablando de 50 millones de euros, 60 millones de euros. Es que me quedo... Es una cuestión, y además esto está determinado en la cuota de amortización, o sea, la fórmula de la determinación de la amortización en el método francés, que es constante y es constante la cuota y es decreciente los intereses y creciente la amortización. O sea, nosotros empezamos pagando intereses nada más, ¿no? Pagamos, sí, o la gran parte, aquí en este caso, lo voy a... voy a limpiar un poco la pizarrita. Es que uno se queda que... Sí. Las cosas que uno se entera, ¿verdad? Lamentablemente, esto lo vemos diariamente en la fórmula que algunas veces la anexan en la escritura de hipoteca, pero otras veces no. Es decir, es que otras veces no se determina la fórmula para la determinación de la amortización. Por tanto, estaríamos hablando de los mismos niveles de falta de transparencia, que son contrarios a la buena fe, etcétera, etcétera. Bien, en la gráfica, a 30 años vista, nosotros mantenemos de que el primer año, el primer periodo, nuestra gráfica hace esto y, a su vez, hace esto. ¿Vale? Bien. Los primeros años pagamos esta cantidad de intereses y esta de amortización. Y esto se va. La amortización va subiendo conforme van pasando los años y los intereses van bajando. Por tanto, la primera cuota hay más carga de intereses que de amortización y en la última cuota pagamos muy poquitos intereses y el resto es amortización. Esto es prácticamente lo que establece. Pero la cuota es constante, con las variaciones en cada uno de los periodos del tipo de interés en base a la variación. Interés diferencial más euribor. Pero no queda la cosa ahí. ¿Hay más? Hay más. Hay más y esto se establece precisamente en esa cuota y esto lo hace en todos los casos de Unicaja. La cosa es más grave. Unicaja, en la fórmula de la cuota de amortización, establece algo que es el factor pi. Pi como el famoso número matemático. En este caso no tiene esa determinación o esa numeración, pero lo llaman factor pi y es el último ingrediente a esta diabólica o mágica, para ellos mágica, pero diabólica para todos los consumidores, fórmula de amortización, por la cual antes estábamos hablando que la determinación, lo vamos a hacer muy sencillo porque la fórmula de amortización es algo más compleja, pero para la determinación de interés multiplicamos por 30 días, ¿verdad? Por estos 30 días. Bien, ese factor pi hace que en la fórmula nos den a los consumidores no días, meses de 30, sino meses de 30,4, 30,8, 30,9,2 y eso lo multiplican evidentemente por los 12 meses. Por tanto, incrementa el dividendo, por lo cual el interés va a exceder. ¿Esto qué significa? Que la variación del interés estriba de 25 a 50 euros al mes. Ya los datos cambian, es decir, estamos hablando de que de 25 a 50 euros al mes, perdona, al año, por 10 años serían 500, por 30 serían 1.500 euros, ya los niveles de beneficio por la incorporación lesiva, en la cual no está justificada ni explicada, ni matemáticamente ni jurídicamente, ni se establece en el ordenamiento jurídico español, este factor pi es una invención y es puramente un coeficiente que se inventan ellos, que se inventan ellos, que amortigua estos días. Ellos lo hablan o lo quieren plantear como la diferencia por los días de las liquidaciones, o sea, los periodos de las liquidaciones en un mismo mes. La realidad difiere, lo único que hace es engordar el dividendo para que al final el interés exceda. Unido a esa manipulación de 360, 365, esta es la base que toman, es decir, toman la base del año comercial, pero después nos dividen en años naturales. ¿Cuándo debería de tomarse? 360 partido 360. Bien, pues este es un poquito el planteamiento de cómo lesionan, y además esto ya no es cuestión de cláusula suelo, es decir, a todos los consumidores, a todos los clientes de Unicaja le están aplicando este factor pi. ¿Y hay forma de derrogarlo? Por supuesto que vamos a luchar contra ello, y a partir de pronto empezaremos una nueva línea de defensa para todos los afectados de Unicaja, ya no es afectado, es que todos son afectados, todos los clientes de Unicaja, por la propia determinación lesiva de este cálculo para la amortización del método francés. Aquí vemos otra cláusula abusiva, ¿no? Otra cláusula abusiva. No está ni explicada, ni informada adecuadamente, y por tanto no tiene ningún tipo de explicación matemática. Luis Monte, Alcesuelo, Buffete de Abogados Monte, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias. Muchísimas gracias Luis Monte, y a la plataforma Alcesuelo. Nos vamos a ir a publicidad, Montse. Sí, porque te veo a ir los tablas. A mi casa, a teléfono. Bueno, pues mientras llamo a mi casa por el teléfono, vamos a publicidad, que ya Fernando Lozano es pavocam, tiene que estar muy cerquita por llegar. ¡Pavocam! Llegamos a la recta final y lo hacemos con la mejor de nuestra sonrisa, con las mejores coplas y sobre todo con una gran compañía. Fernando Lozano. ¡Pavo! Muy buenas tardes. Buenas tardes, Oceleto. Estamos ante una semana carnavalera, y digo carnavalera porque el fin de semana va a ser apoteósico en la Posada Millán. Hombre, este viernes pues tenemos lo de la Posada Millán, tenemos a Antonio Martínez Ares, que lo trae a Carnavalea, con la colaboración de la Peña en nuestro amigo Curro y la Posada Millán, y son cuatro horas de sal, la de Tertulia, con Martínez Ares. Dice que ya está casi todo en día. Creo que está todo, creo, no sé, pero tengo, puede ser que sean muy pocas las plazas, que hay que recordar que son plazas limitadas, que son un máximo de 50 personas, y creo que tienen que estar por ahí. Por cierto, la que te están dando por las redes sociales, ¿no? Hombre, yo lo dije también, que me dieran sugerencias, ¿no? y fue ponerlo y era un momento, y entonces pues vamos a recoger algunas sugerencias de esas y otras que me han venido por otro lado, ¿no? Porque claro, siempre, nunca llueve a gusto de todo. Es que no, es que no puede ser. Y por lo que se ve, pues me... No puede ser, yo no hago carrera de este hombre, yo lo intento, pero él no... Pasa en que vamos a darle gusto a todo el mundo, ¿no? Venga, ¿por dónde empezamos? Pues mire, vamos a empezar por el 2013, con una comparsa de Alexis de la Paz. Alexis de la Paz. ¿Vale? La sombra. La sombra. Monse, darle paso a vídeo, La sombra, comparsa de Alexis de la Paz, Carnaval 2013. ¡Eso es! Otra vez vuelvo a cantarte Otro nuevo paso pobre En el año que tu fiesta Tu grandeza reconoce Y a la hora que tu arte Te fuera recompensado Y a la hora que en febrero Te diera lo que has ganado Tu saber está de chaca En tu amplio recorrido Queridísimo amigo Tuyo Tuyo Este carnaval es tuyo Díselo junto a tus niños A lo que dice la vida Y verás en el Florida Tuyo Es el premio como padre Y de gran profesional Puedes llevar Por excelencia la palabra respetar, porque callarte la sana rivalidad de los comparsas que luchan por carnaval. Te digo más, gran fregonero, con ellos fuiste a la tabla, viendo a tus niños defender a tu comparsa. Y oiga esa niña, si digo, te la del alma. ¿Esta fue la primera comparsa de Alesi de la Paz o...? No, Alesi empezó antes, pero empezó antes, creo. Me parece, ya me has cogido un fuera juego, 13, 14, 15. Creo que empezó antes, creo que fue el año anterior cuando empezó. Después de que en el 2012 a mí no me cogió aquí en Ajeciras y de ese año estoy un poquillo así en Perdillo. ¿Algo más del 2013 que tú quieras destacar? No, ahora mismo del 2013 nos vamos a ir para el 2014, nos vamos a ir para el 2014 que nos vamos a ir con una comparsa, la comparsa mixta, la comparsa de Itor. La comparsa de Itor, que es la loca historia de loca... El nombre tiene guaza, vaya nombre. De loco disloque, ¿no eras? De loca disloque, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo era? La disparatada historia de loca disloque, ¿no? De loca disloque. Bueno, pues Montse, vamos a darle paso a la comparsa mixta de Aitor... Valero. ¿Eh? Aitor Valero, ¿no? Aitor Valero, conocido internacionalmente como Aitor Sabalito, el guitarrista, un buen chiquillo que es. Este año salió con el rizo otra vez, ¿no? Este año he vuelto otra vez con José Mario y no ha salido la comparsa mixta. Así que nos vamos al 2014 con la verdadera... No, con la loca historia... No, con el disparate, ¿no? No, la disparatada historia de loca disloque. No, vea tú, para... para el título. Dale paso a vídeo, Montse, que ya no lo digo mal nombre. No, vea tú, para... No, vea tú... No, vea tú, para... ¡No, vea tú! Voy a ser de niñera, hacerle la comida, pasearla, llevarla a pasear. Ahora no tengo vida porque mi tiempo es paella, sentada en un viejo sillón. Recordando un tiempo mejor, donde mi madre era el pilar de nuestra casa, cuando era nuestro timón. Y ahora se siente una gargantz. Y aunque yo esté cansada ya, ella jamás lo notará. Mi madre ha sido mi armadura en mis batallas, en mi llanto y en mis penas. Eres la madre que cualquier hija quisiera. Gracias te digo desde aquí a mi manera. Porque por ti estoy aquí, y sin ti no sé dónde ir. No te preocupes que ahora te falla la puerta. Mientras que tu niña está aquí, en tu camino voy a seguir. Seré tu apoyo hasta el día que me muera. Y para siempre quiero verte sonreír. Que tu sonrisa es para mí, mi fuerza. Y si no eres tú. Yo soy yo. Yo soy de ti, alguien, mi querido hacer. Y yo soy yo. ...que al año siguiente sacó también, en 2015 sacó La Cíngara. Mira, ya que estábamos hablando de él, podíamos ver La Cíngara, ¿no? Eso fue 2015. 2015, Carnaval 2015. Monse, darle paso a La Cíngara. Trece corazones tallan de alegría cuando van cortinas, trece corazones en las manos unidas y a una sola voz. Las tres guitarras afinan sus melodías y ya todo el mundo atento pueda comienzo la presentación. Trece corazones tallan de alegría cuando van cortinas, comienzan la partida y a una sola carta te lo juegas dos. El dramoyista da la voz y poco a poco el cédulo demuestra que tu pueblo te está recibiendo con una ovación. Y solo con pensar que este año no iba a poder cantarte con mi comparsa, que un año iba a quedarme sin poder sentir el calor de estas alas. Permítanme que en la noche de nuevo vuelva a soñar y que con tus aplausos vuelva a sentirme grande, vuelva a sentirme en casa. La Cíngara, a mí me gustó esta comparsa y además estuvo a puntito de entrar en la final del año pasado. Pero se quedó en el corte de la final. ¿Fue la quinta? Una buena comparsa. La verdad es que Aitor hizo un buen trabajo con la comparsa. La pena es que hay que cortar a Aitor con esto. La última comparsa le costó la Cíngara, le costó mucho trabajo montarla y tuvo muchos problemas. La verdad es que cuesta mucho montar un grupo y es una pena que la comparsa mixta no siga. A mí me gustó. A mí la verdad es que esa comparsa sí me gustó. ¿Qué más? Pues ya que estamos en el 2015, vamos a seguir con el 2015. Y nos vamos a ir con una comparsa del amigo Miguel Monfillo Perle. Vámonos con Miguel, a ver. Nos vamos a ir con el carnaval no se toca. Con parza de Miguel Monfillo Perle. Dale paso, Montserrat. Guapa, preciosa. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar la comparsa. Vamos a reírme un poco. Seguro que una papa, porque este tío está loco, irá muy desafinada, esto es mejor ni escucharlo. Y ya verá esta comparsa, si no me equivoco, se irán al carao. O sea, mira qué, voy a hablar con ese chiquillo para que salga nuestra comparsa. Y ya verá esta comparsa, si no me equivoco, se irá muy desafinada, esto es mejor que salga nuestra comparsa. Me gusta mi letra, pa' que vienes a escucharme, derrotista de esta fiesta, derrotista de esta fiesta. Aquí daba esa comparsa de Miguel Monfillo, Miguel Monfillo que hemos hablado en numerosas ocasiones de él aquí en este espacio. Esta era la primera no, ¿no? Ellos empezaron en el 2010, en el 2011. El 2010 empezó el YEPA, creo que son seis comparsas ya, seis comparsas. Miguel, que es la cantera del Carnaval, vamos por excelencia, ¿no? Cuando está, todos los años de su comparsa siempre salen varios componentes para otras agrupaciones, ¿no? Y el chabaco no termina de redondear la comparsa, todos los años, como todos los años le quitan algo, pues es muy difícil, ¿no? Y sobre todo cuando es tema de guitarra, caja, bombo y cosas de esas, ¿no? ¿Qué vemos? Vamos a seguir con Miguel. ¿Ah, sí? Vamos a seguir con Miguel Monfillo y vamos a ver la culpable comparsa del 2016. Ah, la que tenía el forillo que era la plaza de San Isidro. Vale, vamos con ella, con la culpable. Sí, sí, claro, vamos. Comparsa la culpable, comparsa de Miguel Monfillo Perles, la culpable. Así de la virila, a la parquilla relente, porque ella es la virila de la noche de Poniente. En su alma se esconde una virgen en una cueva bendita, la cual la custodia y en agosto se abre la hora para que salga tan bonita, la perfumada de gloria, son tan finas, porque cayeron del cielo, entre mochada y coquina y la javiota, al viento, la yita de mi pueblo, que fui desde Chiquillo. De la mano, de la mano, de mi madre, entre sus olas y su bolita, playita de rinconcillos, y de caracolas y palmeras al cielo, voces de mi comparsa que van a ensayar, para regalarle a su pueblo mi uso sincero. Los siete besos a escondidas, hasta llegar el amanecer, el peñón que fue testigo, de mi batalla y preso que está, esa luna que a todos enamora, contempla la bahía y las noches adornan, rinconcillos, rincón de mi pueblo. La isla de mi pueblo que se está, se está muriendo, se está muriendo, y no hacemos nada. Aquí daba esa actuación de Miguel Moncillo, de este pasado año 2016, la culpable de esos hombres lobos de la plazoleta de San Isidro, y hemos hablado ya de dos agrupaciones de Aitor, dos de Miguel Moncillo, una de Alesi. Nos volvemos otra vez al 2015. Vamos al futuro, al pasado. Vamos a volver al 2015 y nos vamos a ir con otra comparsa de Alesi y de la Paz, que son... Alesi y de la Paz. 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 Alesi y de la Paz. Paz. Marín. Paz. De la Paz, Marín. ¿Cuál vamos a ver? Vamos a ver Los Dueños de la Noche, que fue la última comparsa que sacó Alesi. Hay que recordar que este 2016 ha sacado una sirigota que fue con nuestro amigo El Largo, José Luis Caballero. Así que nos vamos a ir, volvemos al Cantabal 2015 con la comparsa Los Dueños de la Noche, comparsa de Alesi y de la Paz. Marín. Marín. Hola. Hola. ¡Vaya! Otro compás sencillito yo te entrego, con mi compás a la que aquí vuelve a sentir, tu calorcito y tu aplauso inigualable, bien respetable, tú andas aquí. A pesar de que me crea que soy dueño de una noche, por escribir mis puntuaciones las que esconden al gran concurso de carnaval, nunca dudé que te canto con el alma, aunque intenten hacer daño a mi compás. Porque siga haciendo carnaval de calle, sin derrotistas y sin cobardes, yo no te cambio por un premio en la final, aunque venga a concursar, porque el premio me lo da, carnaval tras carnaval, aunque no sea material, el más sincero es el que me da, esos dueños de una noche los que voy representando, los que a muchos le hacen daño. Mil gracias respetables por todos tus aplausos. Y ahora sí nos vamos a quedar en el presente. Bueno, destacar que esta comparsa no entró al corte también por algo del tiempo, creo que fue, ¿no? Se pasó también, creo que también pasó algo del tiempo también, sí. Les contaron un punto y se quedó ahí también. Ha sido una pena, parece que ha sacado comparsitas muy bonitas, ¿eh? Podían ver estas algunas de ellas, podían ver esto en la final. ¿El respetable era el del Teatro Floridano, no? El respetable era el del Teatro Floridano, tenía un forillo, era precioso. Molaba. Un gros forillo. Venga. Nos vamos, vamos a darle... Presente ahí ya, ¿no? Sí, ya nos vamos aquí al carnaval 2016 y nos vamos a ir con la comparsa femenina, la reina del sur, ¿vale? ¿Te parece bien? Pues vamos a ver un paso doble de la comparsa de la reina del sur, la comparsa femenina de Algeciras, carnaval 2016. Dale paso a Montserrat. Gracias. Música Mi niña tiene seis añitos, tan solo son seis primaveras, y hoy me la encontré llorando, enjolidita de la pena. Mi niña dime qué te pasa, que el corazón se te acelera, que papi hoy jugó conmigo, jugaba a tocarme las piernas. Mami, no me gusta cómo juega, mami, no lo dejes más que venga, que no quiero jugar más. Tranquila mi amor, me encontré abuela que ya a ti te va a cuidar, que yo salgo un momentito, voy a buscar a papá. Tranquila mi amor, papi contigo ya más nunca va a jugar, un sueño eterno envolvió su corazón, el corazón que te ha robado. Ya puedes estar tranquila, mi niña todo ha pasado, me reclama la justicia, quédate con tu abuelita, que yo vuelvo en unos años y nunca olvides que te quiero y que te amo. ¿Esta comparsa, de quién era el autor? Era de Jesús, ¿no era? Era un chaval, creo que es de Tarifa, ahora mismo no me acuerdo el nombre, la verdad. Te cogió fuera de juego, ¿eh? Sí, ahora mismo no me acuerdo el nombre, tú hoy me estás haciendo unas preguntas, para mí que lo estás haciendo a conciencia. Con lo que yo te quiero y yo te aprecio, sin aprecio, te aprecio. Me ha cogido fuera de juego, eso también. Y con la última, ¿qué nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir con la comparsa de los incompletos, una comparsa de nueva formación, comparsa del Tato, como se le conoce en el mundillo del carnaval, la comparsa del Tato. Comparsa que está escrita por Sergio Saavedra, por también Rafael Mancillo, el pajarito, también Juan Manuel Molina, también participa en esta comparsa. ¿Y el Tato es un carnavalero ya con trayectoria? Con una gran trayectoria, perdón. Hombre, claro, que el Tato tiene un currículum bueno, tú estuvo con David, tú también con Paco, y con Herrizo muchísimos años. Ah, sí. Y creo que es uno de los componentes que más tiempo he estado con Acemari. Y ahora vuelve como en dirección. Ahora él tiene la dirección de su comparsa. ¿Qué te pareció la vuelta? Bien, muy bien. Una comparsa que estuvo, también creo que se quedó en el corte, y una comparsa buena, dentro de lo que pase también el primer año. Ha estado muy bien. Esperemos que sigan con la comparsa. ¿De dónde te pasó? Le damos paso a la comparsa del Tato, Los Incompletos. Montserrat, guapa. Gracias, vida mía, de mi corazón. Siempre fue mi ilusión si llego el día que hiciera una comparsa quien me lo diría. Llegarás a la puerta de mi floría con esos mismos nervios del primer día. Siempre fue mi ilusión, ¡ay, de quién lo diría! Aunque nadie apostara por estos chavales, incluso hasta dijeron, estos no saben, llegando a mis oídos barbaridades. Pues por lo visto se ha puesto de moda entre las comparsas, lleva cinco contralto y se creen los carabamas. Hacer un casting como el de la voz, no sé qué coño pasa, está hecho medio salado para hacer una comparsa. Con letras que al final tengan sentido, nunca penséis en la rivalidad. Entonces, cuando iréis por buen camino, ya se perdió el encanto de ese buen tenor, la segunda como Dios mandó, cajemos un momentito en el compás. Hoy yo presento a mi comparsa a la que nadie la esperaba. Puro dejarme la vía cantando coplas de carnavales sobre las tablas de mi florida, ¡de mi florida! Pues con los incompletos vamos a ir poniendo punto y final a este espacio del carnaval gracias a Fernando Lozano, que hemos descubierto un tesoro, ¿verdad? ¿Te ha quedado un banco? Sí, lo que estoy hablando ya me ha quedado que el tesoro hemos descubierto. ¿No hemos visto ahí unos vídeos de agrupaciones juveniles del año 2099, 2098? Sí, 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 sí. Hemos visto unas cositas ahí que también van a tener su espacio. También van a tener su espacio. No puede ser yo, de verdad. No, yo creía que había menos, pero hay cositas ahí de infantiles, juveniles, tanto de Sirigota como de comparsa y también vamos a tener, la cantera también va a tener su espacio. Fran No Me Acuerdo me lo pone en el Facebook también. Ese Fran No Me Acuerdo es para meterla sin... Es buena gente. Es buen chiquillo. Muy buena gente, Fran Sanchillo. ¿Que nos vamos? Bueno, pues nos vamos. Ya está, recordad otra vez que el próximo viernes tenemos lo de Martínez Ares en la Posada de Millón y el día... 12, ¿no? 12 de junio era. Bueno, además de la Tumfara Hueca, no me acuerdo si era el 12. El 10. El 10 de junio. Viernes. El mano a mano entre Targuilla y Andrés Sánchez, también en la Posada de Millón. Fernando Lozano. Papo. Papo Can. Papo Can. Muchas gracias. Dicen más Papo Can que otra cosa. Es que tú eres el Papo Can, tío. Además, parece que es el nombre de un superhéroe. ¿Quién viene por ahí? ¡Viene Papo Can! Mil gracias, Fernando. Nos vemos en miércoles. A ustedes siempre por estar con el carnaval especial. No, a ti y a ti por estar con nosotros. Señores y señores, muy buenas noches, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en una jornada inicial como es la del 15 de mayo. Y mañana estaremos por aquí con todos ustedes, si Dios quiere. Hasta mañana. Saca la manita, Fernando. Tí, 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 tí. Gracias. Gracias.